Justamente entre ayer y hoy pasamos del rojo al morado que es el nivel de más alto riesgo para la salud y básicamente eso nos dice que tanto la población vulnerable que incluye a los niños, a los adultos mayores y a personas con preexistencia de enfermedades respiratorias o cardiovasculares, como la población en general debe reducir su exposición a la contaminación del aire. Quiere decir que deberíamos de reducir el tiempo de actividad física en ambientes exteriores. En particular, la población vulnerable debería estar en casa durante este tiempo y el resto de la población diminuirá al máximo su tiempo en exteriores. La Organización Mundial de la Salud realiza lo que llaman las directrices de calidad del aire, que básicamente son recomendaciones para proteger la salud con base en el estado de la evidencia que tenemos acerca de los impactos a la salud por la contaminación del aire. Entonces establece guías para diferentes contaminantes. El contaminante que más nos preocupa en este momento por los incendios es el material particulado en su fracción más pequeña, el PM2.5. Para este, la Organización Mundial de la Salud establece un nivel de protección de 15 microgramos por metro cúbico en 24 horas. Las condiciones actuales que estamos viviendo en Washington y en esta zona del noreste de los Estados Unidos están alcanzando niveles superiores a 70 microgramos por metro cúbico. Es decir, que exceden de lejos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Las organizaciones locales y nacionales de ambiente y salud utilizan estas recomendaciones de la OMS para producir estos índices de calidad del aire con este código de colores que hemos visto, que es el que permite comunicar la información de forma más clara a la población y hacer recomendaciones en salud.